Espero que los psicólogos acá no me interpreten como una competencia fálica, sino que como tengo un poquito más de tiempo. Bueno, primero que todo, muchas gracias Fefi, gracias a todos por estar acá, gracias a mi amadísima Reyyan, que siempre me acompaña en todos estos procesos. Y obviamente gracias a la vida por haberme dado la oportunidad de ser hijo, de ser nieto, de ser padre, de ser abuelo, de ser un ser humano y de ser un varón. Y quiero empezar de pronto con la primera reflexión de mi libro, Ramiro Serna, Locura, reflexionando, con una reflexión dedicada, una poesía podríamos decir, específicamente a mi hijo y a todos los hijos del mundo. Y dice así, Daniel, hijo de mi vida y del destino, cuando el nido en el que vives te quede estrecho y tus alas quieras desplegar, no dudes en arrojarte al vacío, porque seguro ya puedes volar. Yo tu padre contemplaré ese vuelo, animándote a que alcances cada vez más libertad. Te daré buen ejemplo, amándome y amándote con respeto y dignidad. Explorarás el camino o el cielo por ti elegido. Son tus pasos, es tu aleteo el que importa, más que lo que piensen todos los demás, incluido yo. Amar y ser amado, respetar y ser respetado, fundamenta la autoestima, la paz y la felicidad. El vivir en la verdad de la congruencia ha sido mi búsqueda, en esa verdad que no es relativa, ya que para mí el amor es la ciencia de la coherencia de la vida. Vivirás para ser tú uno con tu esencia, con la frente en alto, no por orgullo, sino por pura dignidad y humildad. Con amor, tu padre. Y hay un asunto que para mí es bien importante, y agradezco primero que todo también a todos los varones que están aquí, que se están dejando tocar el alma. Porque realmente, como bien lo han expresado las personas que me han antecedido, venimos de una cultura patrilineal, machista, y que muchas veces, incluso, de dientes para afuera, decimos que lo hemos venido trascendiendo. Pero esperemos a ver hasta qué punto es verdad eso. Y yo les hago una pregunta. ¿Quiénes de aquí tienen un hijo? Levanten la mano los que tienen un hijo, dos hijos, tres hijos. Pobrecitos los hijos de ustedes. Porque es que uno no tiene hijos. Hay una diferencia sustancial de la esencia entre ser padre y tener hijos. Yo tengo un carro, yo tengo una casa, yo tengo, en fin. Y en ese orden de ideas, cuando nosotros nos empezamos a conectar con esa función de ser padres o ser madres muy paternales, porque también puede haber una madre que ha activado su arquetipo masculino para sacar adelante ese hijo, y no por eso está dejando de ser mujer, sino que está rescatando esa fuerza propulsora que nos invita a todos a expandirnos en el universo. Y ahí vienen varias líneas de donde yo agradezco infinitamente, por ejemplo, cuando he escuchado a un Alejandro Jodorowsky, que trabaja con los sistemas familiares, o este Berghelinger. Nosotros, por ejemplo, en las constelaciones familiares, hacemos un reconocimiento y honramos al padre por lo que es. No por más de lo que es, ni por menos tampoco. Porque, desafortunadamente, hemos vivido en un desbalance que no nos hemos dado cuenta. Y yo les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes aquí es capaz de matar a su hijo? ¿Lo matarías? ¿No? ¿No? Mentirosos somos todos, diría Alejandro Jodorowsky, por una razón muy sencilla. Porque si yo digo que yo les di la vida a los hijos, entonces también les di la muerte. Por fortuna, la muerte también podemos demostrar que no existe. Y en ese orden de ideas, él pone una metáfora que a mí me encanta ver. Si yo voy manejando un autobús, llevo 100 personas, para que uno mate 30 y el otro mate 70, ¿quién es el más asesino? ¿El que mató 30, el que mató 70? ¿O yo que traje los 100, consciente de que los iban a matar? Yo también. Pero bueno, por fortuna, en ese orden de ideas, cuando empezamos a tomar conciencia de que podemos contribuir a entender que nosotros nos conectamos con la parte emocional. La palabra emoción quiere decir energía en movimiento. Y por eso, es imposible concebir la muerte como nos la han hecho creer dentro de una cultura patrilineal. En el sentido de que, si somos energía, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Si somos materia también, porque hemos venido muchas veces a renegar de la materia, cuando libros incluso con una profundidad sagrada plantean de que el verbo se hizo carne, o sea que nos estamos materializando, y esta carne también es sagrada. Y hablar del espíritu del Padre, es hablar precisamente de esa divinidad, de esa capacidad trascendente que nosotros tenemos, y que muchas veces hemos olvidado, y principalmente no nos hemos dado cuenta que hemos matado fundamentalmente nuestro lado femenino. Ese hombre que se niega a llorar, ese hombre que tiene que tener media botella de tequila entre pecho y espalda, o estar en un lugar socialmente aceptado como un estadio para abrazar al amigo y decirle, te quiero mi verde querido y llorar, y no somos capaces de hacerlo en un contexto mucho más simple. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Y es la invitación que yo le hago a los varones. Aquí estuvo sentado y me alegra estar ocupando el mismo puesto que alguna vez ocupó el doctor Misael, y él nos decía, ¿dónde están los hombres de estos foros? ¿Dónde están los hombres que se atreven a amar? Que se conectan con su dimensión femenina. Yo lo mencionaba en alguno de mis talleres, y aquí también lo decía, yo fui de esos hombres educados en la cultura de que los hombres no lloran. Mira, lo parece un mariquita, los hombres no sienten miedo. Y yo por fortuna, me conecté con mi parte emocional, y hoy soy capaz de llorar despidiendo un avión de carga, y no me avergüenza. Así de sencillo, no tengo problema con eso. Y en ese mismo orden de ideas, cuando nosotros nos damos la oportunidad de ser consecuentes con una realidad ineludible, inevitable. Y es el hecho que en determinados momentos hemos de flaquear ante las circunstancias. Y ante esas circunstancias que nosotros vamos a flaquear, podemos arrodillarnos, no por humillación, sino simple y llanamente por una humildad de comprender que en la fluidez y en la levedad de nosotros, también podemos ser sensibles, expresar una palabra de amor, reconocer esa capacidad. Ojo con esto, lo escribía en una poesía que se llama Se necesitan hombres de verdad. Hombres de verdad. Pero cuando hacemos referencia a ese hombre de verdad, esa congruencia entre su pensar, sentir, decir y hacer. Porque nos hemos leído muchos libros de crecimiento personal, donde sí, los hombres podemos, pero después, cuando lo vamos a ver en el acto, por ejemplo, en las constelaciones familiares, Manuel estuvo precisamente en una que estuvimos en estos días, y cuando uno va a abrazar a otro hombre, el hombre se pone así. O si le voy a tomar la mano, ¿qué dirá a este qué le pasó? Pero no nos atrevemos a expresar ese afecto, esa condición humana de la sensibilidad. Y la tenemos toda aquí en la cabeza, porque eso fue lo que nos enseñó esta cultura patrilineal. Venimos de una cultura donde la cabeza es lo importante, el cuerpo parece que se hizo para cargar la cabeza nomás. Y ojo con esto, que el conocimiento en la cabeza se llama ciencia. La ciencia en el cuerpo se le llama sabiduría. ¿Sabemos verdaderamente amar? ¿Somos capaces de abrir nuestro corazón verdaderamente, incluso nuestro cuerpo? Y eso se nota incluso muchas veces, como lo decía un gran conferencista en el que yo asistía, y él nos decía, mire, ustedes nos hablarán los psicólogos de que existen múltiples personalidades. Yo no conozco sino dos tipos de personalidades, don Agüevardo y don Abispardo, y eso se conoce en el caminado. Así de sencillo. ¿Y cómo caminamos entonces? ¿Todos rígidos? Porque eso fue lo que nos enseñaron a ser soldaditos de plomo. ¿O nos estamos dando la oportunidad, como varones que somos, porque hay un asunto, no tenemos que perder la esencia. La esencia es una, y podemos resonar con eso, porque la esencia es energía. Yo le decía a mis estudiantes, cuando era profesor de ética profesional, buscando eso de que hay que volver a la esencia del ser, tenemos que volver a ser nosotros, comprender esa dimensión femenina que a nosotros se nos reprimió. Y entonces, profe, ¿y será que entonces me tengo que...? Espérate a ver un momentico. Si yo voy caminando por una calle, y me encuentro un perro grande, y el perro me mira, y yo miro al perro, y el perro vuelve y me mira, y yo miro al perro y me acerco, y el perro me dice, ¡miau! El susto es el hijo de Putinguish, porque no está vibrando con lo que estructuralmente es. Pero ojo con eso, que no estoy haciendo referencia a asuntos bien importantes. Y ahí viene una palabra que para mí es fundamental, y es una tarea inevitable e ineludible. ¿A ustedes les gusta, por ejemplo, que su pareja les dé libertad? ¿Sí? Que hasta les da miedo contestar. ¡Ojo! ¿Les gusta que su pareja o sus padres los valoren? ¡Claro que sí! Estamos pendejeando, porque una cosa es que yo reconozca mis valores, y otra cosa es que otra persona me tenga que darle libertad. ¿Ustedes darle libertad a sus hijos? Eso aparentemente es muy fácil, darle libertad a los hijos. Lo difícil es respetar, reconocer esa libertad de él. Si eligió una preferencia sexual distinta a la mía, si lo que le quiso fue otra condición política, si lo que le gusta es otra religión. ¡Qué difícil es respetar esa libertad de los hijos en consulta! He tenido muchas veces jóvenes amargadísimos, porque es que ¿cómo le explico a mi papá esto? ¿Cómo le explico a mi mamá? Quise experimentar esto. ¿Yo qué hago? Esa angustia de estos jóvenes que no tienen la posibilidad de acercarse, como lo diría Winnicott, a sus padres o a sus madres, desde una condición esencial. Verdadera y auténticamente un padre, una madre, es aquel que está sensible, asequible y disponible. Y en ese orden de ideas, cuando hacemos referencia a una figura paterna, yo reconozco y agradezco infinitamente, por ejemplo, con mis padres, dos cosas. Y voy a hablar fundamentalmente de mi padre. Mi padre fue un hombre educado, en esa cultura machista, mi padre no me abrazaba y de hecho por ahí tuve un sueño que les puedo contar así brevemente. Yo iba caminando por un restaurante de la familia y me caía un vieja hue mandarinas. ¿Conocen la fruta? La mandarina. Cuando hablo con mi maestro, le cuento el sueño y él me dice, vos estás entablando una relación, ¿verdad? Y yo, sí. ¿Y tiene algo que ver con la del restaurante? Y yo, sí, pero ¿y vos por qué sabes? Me dice, porque yo iba en el sueño caminando detrás de mi papá y él me decía, el afecto que usted no recibió de su padre lo está buscando en mujeres mandarinas, en mujeres mandonas, mujeres que lo quieren aplastar. Y entonces, yo, por fortuna, ya me estaba empezando a conectar bastante con la sensibilidad y escribí una poesía que tuve como tres años en la billetera mía y por fortuna, en una coincidencia existencial de esas que el universo te ofrece en momentos tan significativos, en un atardecer cuando íbamos para una finca, mi padre me hizo un comentario con respecto a mi madre y yo dije, aquí es, este es el papayazo. Y yo llego y me siento y le digo, venga, usted y yo nunca nos hemos tomado una cerveza y le ofrecí una cerveza y de ahí le dije, hombre, lo que usted estaba diciendo me hizo acordar de un sueño que tuve y quiero honrar al padre porque honrar al padre no es humillarme con el padre, honrar viene de ser honrado y es decir las verdades con amor y con respeto. En Constelaciones lo hacemos, eso es lo que trabajamos nosotros fundamentalmente, honrar padre y madre, honrar la vida porque incluso nos damos la oportunidad de expresar no solamente lo que sentimos sino también lo que pensamos y entonces yo recuerdo que a mi padre le dije yo en ese momento, mire, a mí me hicieron muchas faltas sus caricias, sus afectos, mi hijo, yo nunca aprendí a amar, a expresarle el amor a los hijos, yo le dije, mire, usted y yo somos víctimas de una cultura y yo corto ahí porque yo a mis hijas y a mi hijo les voy a expresar todo mi amor y todo mi afecto y no, ahí sí puedo decir se me cae la vergüenza de la cara, no es que se me caiga la cara de la vergüenza sino se me cae la vergüenza de la cara y no tengo problema en expresar ese afecto, ese cariño, buscar las mejores estrategias porque la manera es bien importante. Yo le podré enseñar a mis hijos que ellos sean libres si yo no lo estoy siendo, le podré enseñar a ellos que expresen su afecto si yo no lo estoy haciendo, la palabra convence, el ejemplo arrastra, la sabiduría en el cuerpo nos lleva a expresar energéticamente desde el mismo y simple movimiento la sutileza de lo que nosotros también como varones podemos ser y ahí entonces cuando voy reconociendo y ojo, la palabra es bien clara, reconocer, volver a conocer porque el niño en su primera infancia en su condición de indiferenciación es afectivo, es cariñoso, es expresivo, somos nosotros los que vamos, lo que llamaríamos nosotros la educastración, los castramos, les castramos el lado femenino, ¿sí? y en ese orden de ideas no estamos contribuyendo, no estamos propendiendo por su libertad. qué bonito que yo pueda desde mi propia libertad, la libertad de expresar, la libertad de que puedan fluir algunas lágrimas por mis ojos, por mis mejillas que emerjan de mis ojos porque revelan mi sentir más profundo, ¿cuál es el inconveniente con eso? incluso hasta cuando no esté de acuerdo con las decisiones, con las opciones que ellos estén tomando y simple y llanamente hacer una venia de aceptación porque nosotros no nos hemos dado cuenta que incluso este mundo, este planeta, nosotros no lo estamos heredando de nuestros abuelos, lo estamos tomando prestado de nuestros hijos, ¿cómo le vamos a devolver esto? ¿cómo le vamos a devolver esa conciencia y esa lucidez de conectarse con lo que por esencia son seres humanos, pensantes, sintientes, vivientes, espiritualizados por naturaleza porque es una condición inherente, innata de todos y cada uno de nosotros, en virtud de eso, de pronto la reflexión mía que ya se me acabó el tiempito que marcaba ahí cronos, entonces, aprovecho para nuevamente reiterar y terminar diciendo agradezco infinitamente a mis padres, a mis abuelos, a mis ancestros, a mis maestros, a mis hijos que definitivamente me han dado la oportunidad de descubrir el varón que yo soy, el varón sensible que me puedo expresar con amor y con miedo también. Muchas gracias.